La familia, los amigos Aguardan con impaciencia Que por dignidad la saquen De la casa con violencia Apenados debe contemplar O sonríen con desprecio Se les denota que sospechan Que sé cuánto saben ellos Y lo sé Lo supe siempre Que se acuesta con cualquiera Y ellos piensan que eso un hombre Como tal No lo toleran Pero es simple Toda hembra quiere a hombres diferentes Y a diferentes mujeres Quiere el hombre Es lo corriente que me importa Que en un cuarto Otro se encuentre en amparo Siempre y cuando lo precise Lo halle desocupado Renuncio a la delicia De tenerla sugerente En mi cama cada noche Por prejuicios de otra gente La familia La familia Los amigos Me presionan a diario No me queda otro remedio Que mudaré De este barrio No me queda otro No me queda otro De este barrio No me queda otro Gracias.